A finales del mes de junio de 2021, una noticia sacudió a los escritorios de investigadores, aficionados y creyentes del fenómeno ovni a nivel mundial. Los servicios de inteligencia nacional y la Marina de los Estados Unidos aceptaron públicamente a través de un documento de nueve páginas presentado por el Congreso, que desde el año 2004 se han registrado 143 casos de fenómenos aéreos no identificados que no pueden ser explicados. Este documento desclasificado llega a la opinión pública en un momento en el que el interés ovni en la cultura popular ha despegado, sobre todo a finales de 2017, año en el que The New York Times publicó una noticia revelando que el gobierno de Estados Unidos llevaba investigando el fenómeno ovni durante años. Este informe es un primer paso importante para catalogar estos incidentes, pero es solo un primer paso. El Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia tienen mucho trabajo por hacer antes de que podamos comprender realmente si estas amenazas aéreas representan un problema de seguridad nacional grave, declaró el senador republicano Marco Rubio. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Si bien el informe no es una confirmación, aún, de existencia extraterrestre, sí da cávida que los servicios de inteligencia expandan su criterio y exploren otras posibilidades para encontrar explicación a estos incidentes, a los que han rebautizado oficialmente como FANI, fenómenos aéreos no identificados, o WAP, una Identified Aerial Phenomenal, por sus siglas en inglés. Han clasificado a los FANI, o WAP, en cinco categorías, mismas que son descritas en las páginas número 5 del documento. 1. Desorden en el espacio aéreo Estos objetos incluyen pájaros, globos, vehículos aéreos recreativos no tripulados, o escombros como bolsas de plástico, que confunden y afectan la capacidad del operador para identificar objetos reales. 2. Fenómenos atmosféricos naturales Incluyen cristales de hielo, humedad y fluctuaciones térmicas que pueden registrarse en algunos sistemas infrarrojos de radar. 3. Programas secretos del gobierno Desarrollos y programas clasificados por entidades estadounidenses de los cuales no se pueden recopilar datos. 4. Sistemas de adversarios extranjeros Pueden ser tecnologías implementadas por China, Rusia u otra nación o una entidad no gubernamental. Y por último, y aquí es donde la cosa se pone interesante. 5. Otros Fenómenos que permanecen sin identificar, debido a datos limitados o desafíos por el procesamiento o análisis de ellos, no existe conocimiento científico para recopilar, analizar y catalogarles con éxito. Esta categoría es solo una lista de espera, mientras avances científicos permiten entenderles mejor. A este último grupo, pertenecen 143 de los 144 casos registrados desde 2004. De los 144 informes con los que estamos tratando aquí, no tenemos indicaciones claras de que exista una explicación no terrestre para ellos, pero iremos a donde nos lleven los datos, dijo a CNN un alto funcionario estadounidense. Esto debido a que no encontraron evidencia que sugiriera que los objetos fueran naves espaciales de otro mundo. Ahora bien, no hay evidencia que lo sugiera, pero tampoco hay evidencia que indique otra cosa. Se encuentran navegando en aguas desconocidas. Pero no hay que desilusionarse. Este hecho histórico ayuda a eliminar el estigma que rodea la discusión seria sobre los ovnis, años de burla y ridiculizaciones para personas, incluso militares que han afirmado ser testigos de tales fenómenos, cosa que ya se venía buscando desde 2020, cuando legisladores aprobaron una ley que requiere al Pentágono y a la comunidad de inteligencia proporcionar más información sobre estos encuentros con ovnis, detalle que hasta hace poco habían permanecido en gran medida en secreto. Además del informe, el Pentágono confirmó la autenticidad de varios videos de ovnis filtrados por personal militar en los últimos años, incluidos algunos que surgieron a principios de este 2021, como las del incidente que involucró al USS Omaha frente a las costas de San Diego en julio de 2019, cuando se detectaron varios WAV, FANIs, también conocidos anteriormente como ovnis, en un lapso de unos pocos días. En este video se muestran varios objetos brillantes en forma de triángulos zumbando sobre el buque de guerra. Mientras que otro video de sensor muestra un objeto redondo que se mueve a alta velocidad antes de sumergirse en el océano. Sobre estos videos, en entrevista con la CNN, Neil deGrasse Tyson criticó y satirizó el tema, comentando que se sentía decepcionado y que quería mejor evidencia, algo más que un glitch monocromático de la marina. En una época convidó en fotografía de alta resolución, uno esperaría mejor evidencia. Aún así, incentivó al Pentágono a continuar trabajando en el estudio de este fenómeno. Ha sido un largo camino para llegar a este punto, desde aquel 24 de junio de 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold volaba cerca del Mount Rainer en el estado de Washington e informó de nueve objetos iluminados, delgados y con forma de rollos de media luna. O el ya mítico caso del platillo volador estrellado en Roswell, Nuevo México. La consecuencia de este reporte era obvia. Ahora ya no es un tema propio de ciencia ficción, es algo serio y de interés mundial. El Departamento de Inteligencia no se quedará de brazos cruzados. La opinión pública y el gobierno de los Estados Unidos exigirán resultados. La UAPTF propuso crear algoritmos con inteligencia artificial y machine learning, para comenzar a analizar los patrones de movimiento de estos FANI, y así contar con más información que pueda acercarles a descubrir qué son estos objetos. Con más preguntas que respuestas, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para que otro reporte como este, llegue a nosotros confirmando de manera oficial vida extraterrestre? Dime qué piensas al respecto. Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Atrapados en el Tiempo Gracias.